Go, 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 go. Como ves, como ves, como ves, como ves, como ves Tú vayas a brillar su hermano, con lo de mi corazón Tú vayas a brillar su hermano, y de su valor Quiero besarte el grito y su amor ¡Como ves, como ves, como ves, la historia no es como crees! Como ves, 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 como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!